muy buenas chavales bienvenidos un día más al canal hoy os voy a enseñar cómo ampliar la visión y así ver a los enemigos antes vale y os voy a mostrar también me como tengo yo puesto mi para disparar antes vale primero os voy a enseñar aquí aquí no nos va a molestar nadie os voy a enseñar lo de la visión vale que sería así vale veis los lados fijaros en los lados vale yo ya la tengo ampliada ahora vamos a poner normal vale sería aquí en básico aquí abajo pone alcance de la visión por aquí lo menos lo bajamos veis a los lados y la visión se cierra vale nada tendríais que venir a básico yo ya como lo tenía puesto lo subís al máximo y mirar la visión como se nota vale no sé si lo apreciáis mucho aquí vale se nota lo ampliado vamos poniendo aquí mirar mirar aquí a los lados vale ahora vamos a ver cómo sería sin ampliación de visión sin alcance de visión veis como se cierra está muy cerrado así los enemigos no lo podemos ver tan tan preciso tan tan rápido sin embargo si lo ampliamos al máximo veis todo lo que se amplía es muchísimo la verdad es muy bueno es un tip y una opción que es muy buena y ahora os voy a enseñar cómo tengo yo para disparar y apuntar más rápido así sólo con un toque vale espero que os sirva cada uno tiene su su manera y sus cosas vale pero yo voy a decir la mía para que le sirva vale voy a aumentar esto para que veáis los botones estos vale este sería el de disparar yo lo tengo el de disparar y el de apuntar juntos vale que es el de la derecha este con este lo pongo ahí encima vale y este que estaría aquí vale lo pongo también aquí y junto todos vale juntaría todos los tres perdón una notificación juntaría los tres ahí vale yo le voy a dar ahora cancelar porque descarto los cambios yo ya los tengo puestos vale y sería así veis y ahora voy a disparar para que veáis apunta y dispara a la misma vez vale yo creo que es más rápido así es una opción que permite apuntar y disparar más rápido no tienes que estar dándole por ejemplo no sé tienes que estar dándole a apuntar y a y a disparar a la misma vez pues bueno espero que os haya servido que os guste dejar un like o suscribáis y activar la campanita y ya está y nos vemos en el próximo vídeo no